En California, pero no se aclara bien, en California las compañías privadas ya estaban antes de la regulación. En Estados Unidos las compañías privadas son las que surten de electricidad. Hubo un abuso, es cierto, en un estado muy difícil, porque California es un estado que tiene normas muy difíciles de ecología. Esa situación trajo a consecuencia varios cambios en las leyes, porque había abuso. Entonces, todo esto, como yo he dicho anteriormente, es cosa de hacer buenas leyes y aplicarlas. El caso es de que las cosas volvieron a estabilizarse en California. Se han dado el lujo de que cerraron, por ejemplo, la planta de San Onofre, que es una planta atómica. Entonces, todo eso es... hay que cuidar siempre las cosas, es lo que digo. No hay que dejar las cosas que se hagan y no revisarlas. Y esa es una de las funciones que podemos hacer como Senado, como les dije anteriormente, para evitar abusos. El problema de California fue un abuso muy grande, como fue el de Enron. Vean las consecuencias que hubo. Pero les voy a decir una cosa, la luz es mucho más barata en California que en Baja California, donde yo vengo. O sea, son sistemas que hay que cuidar y una de las cosas que en nuestro país no hacemos mucho, es cuidar que las cosas se hagan bien. Eso quisiera hacer la aclaración porque ya se ha hablado mucho en California. Muchas gracias.